Pero es momento también de seguir con más noticias y sobre todo en temas de infraestructura en el municipio de Puerto Wilches porque allí fue creado un proyecto, un dique carreteable. Y una noticia positiva para los habitantes de los municipios de Puerto Wilches, Sabana de Torres y Río Negro la dio a conocer el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado. A través de su cuenta de Twitter mencionando que el proyecto para la construcción del dique carreteable en el sector conocido como Chorro de Paturia en Puerto Wilches fue visibilizado y priorizado mencionando también que el próximo encuentro con la OCA se realizará la aprobación de los recursos. Recordemos que el gobierno departamental a través de la Dirección de Gestión y Riesgo presentó el proyecto en diciembre de 2017 ante Cor Magdalena con el fin de recuperar la despensa agrícola del departamento y beneficiar a más de 5.000 familias que habitan la ribera del río Magdalena.